¿Qué onda amigos? Pues sí, así como vieron en el título del video, nuestra primera gallinita que tuvimos aquí en el Corralito 9 falleció, la señorita Pepita. La verdad es que fue un... pues sí, les explico qué pasó, fue un accidente realmente. Lo que pasó fue que esta chaval yo creo que quiso poner un huevito aquí en el nido y se le cayó encima. Entonces estaba aquí justamente esta chava así y cuando dije, bueno, me acerqué y dije ¿qué onda con esto? ¿por qué está así? Y ahí cuando lo levanté lo sentí pesado y ya me asomé y ahí estaba Pepita atrapada, ¿no? Entonces bueno, así fue como pasó y como pueden ver aquí justamente es donde entra todo el sol de lleno y yo creo que se calentó ahí y se quemó. Yo regularmente les tengo este nido de aquí que es donde siempre ponen, ¿no? Ya se los he mostrado en otras ocasiones y este no se voltea ni nada, no se mueve, ahí está bien. Pero bueno, cuando hicimos este rascadero, bueno, esta charola, pues dejé aquí este nido. De por sí cuando se los pongo para que... o sea que les pongo varios nidos en varios lugares, no los utilizan más que el que les acabo de mostrar. Entonces bueno, nunca imaginé que esta chava quisiera meterse ahí a poner. Además de que aquí tienen su sitio donde ponen ellas regularmente y por eso es que tienen ese tabique para que no se les voltee el nido. A mí me ha funcionado así porque cuando están ellas, por ejemplo, incubando, como esta Sara, pues ya no sacan el acerrín. También cuando tienen esa cinta que les pongo, ahí guardan el acerrín y los huevitos y todo eso no se sale. Y ya cuando nacen los pollitos, yo les quito la cinta y ya los pollitos pueden salir y entrar sin ningún problema. El tabique es para que no se caiga, miren. Lo que pasa cuando ellas quieren entrar es que hacen esto. Pisan aquí y se les va encima, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que le pasó a esta chava, pero se le cayó y se quedó justamente aquí. Si hubiera caído a este lado, pues probablemente se hubiera salvado, ¿no? O yo hubiera escuchado y me hubiera dado cuenta, pero no, no escuché ningún ruido ni nada. Y regularmente cuando algo malo pasa es como un poco extraño, ¿no? Pero se mantienen en silencio. Entonces dije, no, hay demasiado silencio allá arriba, voy a ver qué onda. Y efectivamente, ahí como el sexto sentido, ¿no? Vine y ya vi que estaba esta chava aquí. No la voy a mostrar porque, pues, no se ve tan chido. Solamente se las voy a mostrar a través de la bolsita donde la tengo. A esta chava la vamos a enterrar ahí donde está, yo creo que la planta del plátano. Y este, y pues bueno, volverá a la tierra, ¿no? Pero bueno, es una noticia lamentable. Yo les dije, si algo bueno pasa se los voy a compartir y si algo malo pasa también. Entonces, bueno, así está la cosa. No sé si esto haga que más adelante yo ponga los nidos ahora arriba. Y bueno, definitivamente estos nidos que andan por aquí sueltos, pues sí los voy a tener que poner en otro lado donde las gallinas no los ocupen. Este, porque pues no, no quiero que se vayan a accidentar otra vez. Y pues no sé, les comentaba que no sé si los deje así, porque también se me hace un poquito riesgoso tenerles un tabique ahí encima, ¿no? Aunque no lo mueven. No ha pasado nada en otras ocasiones, pero bueno, también no quiero que le pase a otra gallinita. Entonces lo que haría sería subirlo. Aunque ya los pollitos estuvieran ahora arriba, si es que se enclecan, pero pues ya no he dejado que se enclequen. O sea, ahorita estoy como, como qué mala onda, ¿no? O sea, son cosas que se pudieron haber evitado, pero son cosas que antes no pasaban. O sea, yo dejaba estos nidos por ahí, dejaba tres, dejaba otros dos por ahí escondidos y todo. Y todo, incluso también se podían mover y no, no se metían a poner huevitos ni nada. Pero bueno, en esta ocasión así pasó. Miren, acá está esta chavita. Ahorita la vamos a ir a enterrar allá donde está el jardín. Y pues nada, la señorita Pepita ya tenía varios años con nosotros. Como, será como uno, uno y medio, no sé si más. Porque fue la primer gallinita que tuve, la primera, la primera. Fue ella, así en miniatura. Ya después vino Junior y Javi, un giro. Y después vino el chente con otras dos gallinitas que también ya, este, ya no las tengo. Pero bueno. Ellos fueron los primeros y ella fue la primerita. Así que, qué, 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 qué mal, qué mala noticia. Pero bueno, yo creo que eso es todo, ¿no? Algo que les quería compartir, les dije, bueno o malo, se los voy a compartir a ustedes. Entonces, no sé, ustedes ahí tomen sus precauciones en sus gallineros, en sus corrales y todo eso. Para que este tipo de cosas, este tipo de cosas pues no les, no les pasen. Pero bueno, la vamos a dejar en la tierra para que ya esta chavita descanse. Y pues que vuelva, ¿no? Al ciclo de este universo. Y que se transforme en plantita. Pues nada amigos, ahí está. Y que se transforme en plantita. Y que se transforme en plantita.